Hola a todos, buenos días y bienvenidos a otro webinar de Gemalto Software Monetization. Gracias por conectaros hoy por la mañana. Vamos a esperar tal vez un poquito más a que se conecten a algunas otras personas que se han registrado para este webinar. Os voy avanzando, os presento quiénes somos. Hoy estamos en este webinar Julio Domínguez, que es nuestro ingeniero de preventa. Bueno, Mauricio Hernández. Mauricio Hernández es nuestro representante de ventas para Cataluña y Portugal. Y yo mismo, Julio Abella, que soy el responsable de ventas para el resto de España. Y hoy vamos a hablar sobre, o como no, sobre licenciamiento. Un montón de cosas que seguramente resultarán interesantes, como la protección de la propiedad intelectual, el pago por uso, sistemas de licenciamiento flexibles, integración con el back office y muchas cosas más. Y lo que haremos es básicamente dividir la presentación en un par de secciones. Una más bien teórica, en la que vamos a hablar sobre estos temas, tendencias, etcétera, consejos, mejores prácticas. Y otra parte, ahora vemos aquí la agenda, y otra parte en la que vamos a ver un poco el tema desde un punto de vista más técnico, en la que mi compañero Julio Domínguez tomará un poco el control. Si nos centramos en la agenda, pues fundamentalmente los temas que vamos a ver, como figuran en la diapositiva, son las tendencias. Sé que estamos como empresa focalizada en este mercado, en el licenciamiento de software. Hablaremos también de una de las tendencias fundamentales actualmente, que son los modelos de negocio basados en la nube. Nos centraremos en otro aspecto fundamental de la venta y la comercialización de software, que es la experiencia del usuario final. Veremos algunos casos de éxito. Los casos de éxito son fundamentalmente aquellas empresas, conocidas por todos vosotros seguramente, que estén utilizando nuestra solución y ver en líneas generales, no en gran detalle, para qué la utilizan. Como os comentaba antes, mi compañero Julio Domínguez, nuestro ingeniero de preventa, pues tomará entonces el control y hablará un poco sobre lo que es las soluciones de licenciamiento de Sentinel desde un punto de vista más práctico. Y después, como no, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la que podremos responder a vuestras preguntas. Y si no tenemos suficiente tiempo, podemos después, obviamente, contactar con vosotros individualmente, etc. Vamos a pasar a la primera parte, a la primera transparencia en la que hablamos de las tendencias en el sector, en la industria. Y empezamos con una idea general. Empezamos con la idea general de que el software está cada vez presente, más presente en nuestras vidas. Hay software en prácticamente cualquier cosa que consumimos, desde electrónica de consumo hasta software de gestión en nuestra vida profesional. Por lo tanto, el software está en todas partes, en dispositivos, en internet de las cosas, cada vez más es una nueva tendencia. Veis a la derecha algunas estadísticas que creo que son bastante representativas de este mundo en el que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, os comento algunos, veis, hay algunas cifras bastante impactantes. Por ejemplo, el 81% de las principales empresas de software utiliza modelos de venta de software por suscripción. Es una de las tendencias que comentaremos más adelante. El 41% implementa modelos de precio flexibles, es decir, el cliente consume o paga por lo que consume. Como un punto más negativo, si queréis, o un tema al que tenemos que dar una solución, el 59%, casi el 60% de las empresas de software están preocupadas por el robo, por la seguridad de su propiedad intelectual. Y, finalmente, otra cifra, el 73% de las empresas de software tienen problemas legales o tienen preocupación sobre el consumo de su software. Es decir, los clientes pueden en un momento dado, de forma voluntaria o tal vez inadvertida, por falta de control interno en el uso de una aplicación, utilizar más software o en términos distintos a los acordados por el acuerdo de licencia. Y es ahí donde, empresas como la nuestra, intenta dar una solución a este tipo de problemas. Pasamos a la siguiente slide. A ver si puedo pasar. Tal vez Julio pueda... Ok, estupendo. Ha habido un pequeño problema. Vale, aquí lo que hemos hablado es que los tipos cambian. Los tipos cambian y los mercados están pasando, como os comentaba antes en la anterior diapositiva, de un enfoque basado en productos a un enfoque basado en mercados, en mercados definidos como servicios. Las empresas cada vez venden menos productos y venden más servicios. ¿Qué implica este paso de vender productos a vender servicios? Bueno, pues fundamentalmente lo que implica, como veis en la parte derecha de la imagen, es centrarse más en el cliente. Centrarse más en el cliente implica fundamentalmente llevar un control del uso del consumo de la aplicación por parte del usuario final. Y ese control del consumo del cliente por parte del usuario final nos va a llevar fundamentalmente a implementar modelos de licenciamiento basados en el uso, precios flexibles y también nos va a llevar a la posibilidad de definir mejores productos porque tendremos un conocimiento más completo del uso que el cliente está realizando del software que consume. Pasamos ahora a la siguiente. Creo que Julio tendrá que ir pasándolas porque mi teclado no es bien. A ver, bien. Ok. La siguiente transparencia es un gráfico interesante y que puede leerse de varias formas. Aquí veis un poco una evolución en cinco pasos, en cinco etapas. Este gráfico lo podemos leer de varias maneras. Por ejemplo, una de ellas sería ver los distintos modelos de monetización del software. En principio, el software puede estar en un dispositivo, un dispositivo inteligente. Muchos de vosotros tenéis máquinas, dispositivos que tienen software y habilitan el funcionamiento de este dispositivo. Pero el software también se puede vender como un producto, es decir, como un software de gestión, independiente de una máquina o de un dispositivo. Como os comentaba, estamos pasando de este enfoque de producto a un enfoque de servicios. Cada vez más el software consume como un servicio. Se customiza el tipo de experiencia del usuario final en base al tipo de consumo que realiza de nuestra aplicación. Y como dos elementos novedosos, ya en los últimos años vemos que cada vez más se están comercializando los datos generados por el software. O incluso el software ya, empresas de software se integran para ofrecer productos y servicios en vez de plataformas. Por ejemplo, la plataforma de Android, la plataforma iOS o Amazon. Son ejemplos de empresas de software que evolucionaron de ofrecer un servicio a ofrecer una plataforma en la que distintos proveedores de software participan como una especie de mercado realmente sobre el cual integran su oferta. Otra forma de ver este gráfico sería como el proceso de evolución de una empresa. Una empresa puede pasar de vender un dispositivo a vender simplemente software o incluso a vender el software como un servicio. Es otra forma de ver esta evolución que hemos comentado antes de pasar de productos a comercializar servicios customizados, personalizados, centrados en la experiencia del usuario final. Vamos a pasar ahora a hablar sobre tendencias en el mercado del software y vamos a ver si podemos pasar a la próxima slide. Exactamente, efectivamente aquí tenemos la slide o la diapositiva que nos habla sobre las tendencias en el mercado. Como empresa focalizada en licenciamiento y protección de software tenemos mucha visibilidad, una gran visibilidad de cuáles son estas tendencias porque hablamos con muchos ISVs, muchos fabricantes de dispositivos inteligentes que contienen software, muchos proveedores de servicios que venden software como servicio, etc. Y fundamentalmente lo que vemos es que hay dos principales tendencias sobre las que cuelgan todas las demás y estas tendencias son el software en la nube o la cloud como se defina habitualmente y la virtualización. Sobre estas dos tendencias que cada vez todo lo que es el mercado del software se mueve más hacia la nube y hacia entornos virtuales cuelgan otras tendencias más específicas o unas aplicaciones del software sobre estas dos tendencias fundamentales como son el internet de las cosas. Es decir, cada vez hay más dispositivos conectados gracias a esta virtualización y este software disponible en la nube. Otra tendencia son modelos de licenciamiento flexibles, aquí estamos hablando de pago por uso, suscripciones, etc. Una tendencia adicional sería el seguimiento del uso del software, cada vez hay más ISVs, incluso fabricantes de dispositivos que llevan un control o un seguimiento del uso que sus clientes realizan de sus aplicaciones. Otra tendencia que obviamente está ya muy generalizada es el consumo de software sobre múltiples dispositivos. O sea, hace bastante tiempo que el software no se consume únicamente sobre un dispositivo de sobremesa, sino que los clientes acceden desde un PC, desde un dispositivo móvil y a veces desde varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo ello, como comentábamos antes, lleva enfocado o implica necesariamente un mayor foco en la experiencia del usuario final. Un foco que antes no existía cuando simplemente nos dedicábamos a vender el software como un producto, una única transacción y fundamentalmente ahí se acababa todo. Vamos a pasar ahora, por favor, a la siguiente transparencia, a la siguiente diapositiva, que habría que darle varios clics porque realmente es una diapositiva que lo que trata de mostrar es que la venta del software sea complicado. Antes, cuando simplemente vendíamos productos, el cliente descargaba un producto, lo activaba y en el mejor de los casos pagaba un mantenimiento y ya está. Sin embargo, ahora, con el software en la nube, con el software como servicio, con la virtualización, hay otros elementos a tener en cuenta. La venta de software se ha hecho más compleja y hay que tener en cuenta más factores. Por ejemplo, como comentábamos antes, la experiencia del usuario final, la protección de la propiedad intelectual, cómo implementar pago por uso, en base a qué parámetros, cómo podemos hacer un seguimiento, controlar que realmente el cliente está pagando por lo que está consumiendo. Lo importante también es integrar el software como backoffice. Si vendemos una solución, tenemos que integrar esta venta de nuestro software como una solución con nuestro ERP, con nuestro CRM, con nuestra pasarela de pago. Si lo vendemos a través de un canal de distribución, tenemos que gestionar a nuestros socios de canal. Esto implica también el habilitar, por ejemplo, licencias de evaluación para poder llegar y alcanzar nuevos mercados. Es decir, la venta del software como servicio a través de canal, a través de ventas recurrentes, de suscripciones, añade una complejidad. Y empresas como la nuestra se han adaptado a este entorno ofreciendo soluciones que dan una respuesta a esta necesidad de los ISVs y los fabricantes de dispositivos para vender su software en entornos más complejos y en los que hay que tener en cuenta numerosos determinantes. Vamos a pasar a otra parte, a otro bloque en la presentación en la que vamos a hablar en base a nuestra experiencia sobre las mejores prácticas y las recomendaciones que como empresa, como Gemalto, como empresa líder en el sector, os recomienda a la hora de implementar una solución de protección y licenciamiento de software. Hay tres ideas fundamentales en este aspecto. La primera, y como comentábamos antes, debido a la complejidad creciente, la primera, el tener consejo o mejor práctica es la necesidad de alinear los procesos de negocio de la empresa orientados a la venta de un software como servicio. La segunda, que ya la hemos comentado en varias ocasiones anteriormente, es la necesidad de, una vez alineados los procesos, enfocarse en el cliente. Y la tercera es la necesidad de implementar la tecnología adecuada que dé soporte a estos procesos. Es decir, primero tenemos unos procesos. Estos procesos están orientados a centrarnos en el cliente y necesitamos implementar una tecnología que pueda habilitar estos procesos, automatizar estos procesos. Y vamos a ir punto por punto explorando estos tres elementos. En cuanto a la primera mejor práctica, que es el alineamiento de los procesos de la empresa. Aquí la idea es sencilla. No vamos a ir en gran detalle. Podríamos dedicar horas a este tema. Obviamente hay empresas que se dedican incluso profesionalmente a este tema desde el punto de vista de la consultoría. Pero vamos a resumirlo con una única frase. Una empresa con procesos eficientes es una empresa eficiente. Por lo tanto, debemos alinear los procesos y las métricas de estos nuevos modelos de software generados o centrados en un servicio ofrecido al usuario. Debemos alinear todos estos procesos para que den respuesta a esta nueva necesidad de centrarnos en el usuario final. Esto, por ejemplo, implica que tenemos que definir modelos de suscripción y pago por uso. Tenemos que orientar, saber cómo implementar estos modelos, cómo realizar un seguimiento efectivo del uso de la aplicación por parte de nuestro usuario. Tenemos que orientar las funciones de la empresa hacia la venta de software. Por ejemplo, convertir la fuerza de ventas en una fuerza de ventas dedicada a la venta, una fuerza de ventas dedicada obviamente también a la venta, pero más en el mantenimiento de la base de clientes y en el crecimiento de las oportunidades de venta cruzada, por ejemplo, de otras soluciones con nuestra base existente de clientes. Por lo tanto, fundamentalmente la idea aquí es alinear los procesos, centrarnos en el cliente y definir un poco la venta en explotar todas las oportunidades de negocio que tenemos con nuestra base instalada de clientes, intentando explorar nuevas oportunidades y garantizando en todo momento la satisfacción del cliente final. Pasamos a una nueva mejor práctica, la segunda que hemos hablado anteriormente y la segunda, como comentábamos, se trata de centrarnos en la experiencia del cliente final. Nos vamos a centrar en la experiencia del cliente final, lo vemos en la siguiente diapositiva y para ello, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro cliente esté satisfecho? Bien, nuestro cliente estará satisfecho cada vez más si paga por lo que consume. Han pasado el tiempo en el que el cliente quería un único producto y estaba dispuesto a pagar por aquello que no consumía. Cada vez más los clientes, sobre todo, pensemos en Office 365 o en otros productos, los clientes quieren pagar por aquello que consumen. Por lo tanto, ofrecer este pago por uso es importante si queremos que nuestra base de clientes esté contenta. Otra forma de garantizar que el cliente esté satisfecho del uso del consumo de su software es facilitarle, por ejemplo, que pueda construir su propio producto. El cliente podría fácilmente elegir aquello que quiere consumir, aquellas módulos o funciones, incluso elegir el tiempo durante el cual quiere consumir este producto, este software. Para ello necesitamos, por lo tanto, habilitar al cliente para que pueda construir su propia aplicación, decidir cuándo y cómo quiere consumirla y para ello necesitamos una serie de elementos como son los portales, por ejemplo. Los portales de activación de software, los portales de servicio al cliente, los portales en los que el cliente puede fácilmente definir aquello que quiere consumir, etcétera, etcétera. Y, finalmente, para garantizar una buena experiencia del usuario necesitamos definir buenos productos, diseñar buenos productos. ¿Cómo podemos hacerlo? Volvemos un poco otra vez a la misma idea. Tenemos que tener visibilidad sobre el uso del software que realiza nuestro cliente, no solamente a la hora de que el cliente pague por lo que consume y construya su propio producto, o definir el propio producto que quiere consumir, sino que a través de esta visibilidad podemos saber qué es lo que el cliente valora más, lo que valora menos, lo que usa más, lo que usa menos, y, por lo tanto, podemos definir, diseñar mejores productos. Y, ya, finalmente, vamos a ver el tercer elemento que nos va a garantizar una buena experiencia de cliente final. Y, en este caso, la idea es que tenemos que tener las herramientas tecnológicas suficientes que nos permitan soportar estos procesos que hemos hablado antes. Si queremos centrarnos en el cliente, si queremos que el cliente pueda realizar poco por uso, si queremos diseñar nuevos productos basados en lo que el cliente utiliza, etcétera. Tenemos que tener la tecnología en su lugar, tenemos que tener la tecnología que nos permita implementar estos aspectos. Y estas son, fundamentalmente, las principales recomendaciones tecnológicas, las que veis ahora en la siguiente diapositiva, que deben estar implementadas si queremos que esta alineación con el cliente realmente sea efectiva. La primera recomendación tecnológica sería un sistema centralizado de licenciamiento. El sistema de licenciamiento tiene que estar centralizado y tiene que estar, además, integrado con el back office. De forma que, de esta manera, podemos integrar el licenciamiento con el CRM, con el ERP, con el sistema de pago. ¿Para qué? Pues para poder implementar de forma eficiente el pago por uso, para poder saber lo que el cliente está consumiendo en cada momento, para integrar el licenciamiento con todos los datos del cliente que estamos siempre guardando en nuestro CRM, etcétera. Otro elemento más técnico que tenemos que tener instalado y automatizado es la distribución del software. Tenemos que automatizar la distribución del software, permitir el autoservicio, tener portales implementados de forma que el cliente pueda rápidamente conectarse al portal de usuario, a un portal de soporte, a un portal de activación de software, de forma que todo esto lo pueda realizar el propio cliente, aumentando con ello su satisfacción. Otro elemento más que tenemos que tener en su lugar disponible es obtener información sobre el uso del software. De esta forma, podemos implementar precios flexibles. Si no conocemos el uso que el cliente está realizando de nuestra aplicación, no podremos facturar de forma eficiente, no podremos mandarle la factura al cliente al final del periodo, en la que detallemos el uso que ha realizado de la facturación. De ahí, por ejemplo, lo que habíamos comentado anteriormente, de que el sistema de licenciamiento esté hablando con el sistema, con el CRM y el ERP, y con el sistema de billing, y por lo tanto es importante tener este elemento conectado. Y fundamentalmente también a la hora de garantizar la satisfacción del usuario final y ser capaces de implementar esta alineación entre los distintos elementos de la empresa, a la hora de diseñar nuevos productos, es bueno que tengamos un contacto continuo y directo con el usuario, tanto a la hora de saber lo que el usuario está haciendo, como a la hora de interactuar con el usuario. Es decir, cada vez más es importante que cuando un usuario utiliza una aplicación, no solo utiliza aquello que ha contratado, no solo seamos nosotros capaces de saber lo que está consumiendo a la hora de facturarle o a la hora de diseñar nuevos productos, sino que es necesario también que podamos comunicarnos directamente con el usuario de la aplicación, que muchas veces no es el comprador, es simplemente el usuario, no la agencia de compras o el departamento de compras. Y para ello es cada vez más interesante el enviar comunicaciones dentro de la propia aplicación. Y veremos un poco algunos de los productos que tenemos en este campo, en Gemalto, que permiten esta comunicación directa del usuario, o del ISV, perdón, con el usuario de la aplicación a través de mensajes dentro de la propia aplicación. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a resumir lo que hemos dicho anteriormente, pero desde una perspectiva un poco distinta. Por lo tanto, resumiendo lo que hemos dicho desde otra perspectiva, los puntos a tener en cuenta para monetizar efectivamente, de forma efectiva, una aplicación de software, ya sea una aplicación de escritorio o incluso una aplicación que forma parte de un dispositivo, sería, en primer lugar, proteger la propiedad intelectual, porque tenemos que proteger nuestra propiedad de copia, manipulación, e incluso evitar el uso no autorizado del software por parte del cliente, ya sea de una forma inadvertida, por falta de control, o una forma voluntaria, el cliente intenta consumir más de aquello que ha contratado. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es cómo implementar modelos de licenciamiento flexibles. Por lo tanto, el cliente consuma aquello que ha pagado, etc. Un elemento importante es tener todos los elementos tecnológicos en su lugar, que permitan automatizar la distribución del software, todo lo que hablamos anteriormente, que permitan alinear los procesos internos de la empresa. Y, finalmente, llevar un control de este uso del software, que nos permita, como comentábamos antes, no solamente diseñar modelos de pago flexibles, sino también diseñar mejores productos y cerrar el círculo. Esto es un círculo en el que el cliente consume el software que ha decidido comprar en base a lo que necesita, diseña sus propios productos, lo facturamos de forma que tenemos un control de lo que ha consumido y el cliente puede llevar un propio control de lo que consume y, finalmente, en base a lo que el cliente ha consumido, podemos diseñar nuevos productos que sean justamente lo que el cliente quiere consumir, productos cada vez más eficientes. Vamos a pasar ahora a una nueva sección en la que vamos a centrarnos sobre nuestros productos, sobre la línea de productos Sentinel para la monetización efectiva del software. Bien, en este caso vamos a hablar un poco sobre nosotros, sobre Sentinel. Algunos de vosotros hoy en la llamada ya nos conocéis. Sentinel tiene una larga historia, más de 30 años. Hemos sido parte de distintas empresas. Actualmente formamos parte del grupo Tales, una empresa de casi 18.000 millones de euros a nivel global. Somos líderes en el mercado, líderes en el mercado ya centrándonos en el tema de la protección y licenciamiento de software. Somos líderes en este mercado de acuerdo con distintos analistas de referencia en este sector. Tenemos más de 30 años, más de 30 años, más de 10.000 clientes globalmente satisfechos en todo el mundo y tenemos experiencia probada en distintos sectores, en distintos mercados verticales, tanto con clientes que venden únicamente software como producto, como servicio, o como clientes que venden software integrado en dispositivos inteligentes. Pasemos a la siguiente transparencia y hablamos de nuestra proposición de valor. ¿Cuál es nuestra proposición de valor? Bueno, básicamente nuestra proposición de valor, lo que nosotros ofrecemos al mercado, a vosotros como clientes, es básicamente una tecnología que os permite implementar todas las mejores prácticas en monetización de software de las que hemos hablado, que hemos explorado anteriormente. Es decir, si queréis explorar, si queréis monetizar vuestro software mediante modelos de precio flexible, si queréis maximizar la satisfacción del usuario mediante portales de activación, mediante portales de distribuidor, mediante sistemas que permitan generar información sobre el uso de vuestro software, si queréis permitir la integración de vuestro sistema de licenciamiento con el CRM, con el back office, con la pasarela de pago, con todo esto, podéis hacerlo fácilmente utilizando nuestras soluciones. Esta es un poco la idea fundamental sobre la que gira nuestra proposición de valor. Pasamos a la siguiente idea y fundamentalmente aquí lo que hacemos es simplemente daros una visión un tanto más a través de un diagrama de dónde encajaríamos nosotros como empresa dentro de lo que es el modelo de negocio de una empresa que centra su actividad en la venta de software como un servicio. Somos una pisa más dentro de este engranaje y, como veis, fundamentalmente, además del tema del licenciamiento en cuanto a la protección de la propiedad intelectual, de controlar el uso, hay un elemento muy importante, cada vez más importante, que es la integración de un sistema de licenciamiento en un entorno más complejo, en un entorno en el que tenemos que integrar el licenciamiento con sistemas y servicios que giran en torno a ERPs, a CRM o sistemas de facturación y pasar en las de pago. Como veis, aquí hay empresas que, como Salesforce, como SAP, y nosotros nos integramos fácilmente con estas empresas, con estas soluciones que vosotros utilizáis en vuestro negocio diariamente a la hora de vender software y servicios, nuestro sistema de licenciamiento se integra de la forma transparente en este ecosistema. Pasamos ahora a la última transparencia sobre nuestras soluciones dentro de este bloque y hablamos un poco sobre nuestras soluciones, nuestros sistemas de licenciamiento soportan, como hemos hablado antes, distintos casos de uso. Algunos son más sencillos, son casos de uso ya habituales, con los que empezamos a trabajar ya hace 30 años, como son la protección de la propiedad intelectual y otros son un poco más complejos. Hablamos de gestión de licenciamiento, gestión flexible, pago por uso, gestión de los derechos de uso, es decir, poder actualizar de forma rápida el tipo de software que el cliente está consumiendo. El cliente no siempre consume la misma aplicación, puede decidir actualizar su licencia y ampliarla, puede decidir, una empresa puede decidir rápidamente en un momento que quiere comprar más licencias, quiere comprar licencias de una versión superior, etcétera. Todos esos son casos de uso que nosotros soportamos. Distribución, es importante ahora cada vez más vender a través de distribución. Soportamos modelos de licenciamiento indirectos a través de canales de distribuciones, esos casos de uso son cada vez más comunes. Y, obviamente, el seguimiento del uso de la aplicación, como comentábamos antes, es muy importante. Soportamos ese caso de uso en todas sus variantes, tanto a la hora de seguir el uso de la aplicación para poder facturar de forma flexible, como seguir el uso de la aplicación para diseñar mejores productos cada vez. Y, finalmente, todo esto puede ser incluso personalizado para vosotros. Es decir, tenemos soluciones out of the box, soluciones que se integran muy sencillamente dentro de la cadena de valor, dentro de vuestro back office, dentro de vuestros procesos de negocio. Pero, si en algún momento necesitáis algo específico, algo especial, tenemos departamentos de servicios profesionales que trabajan integrando, personalizando nuestras soluciones en vuestra cadena de valor. Con esto, finalizamos este bloque de la presentación y ya vamos a otro bloque en el cual creo que mi compañero Julio Domínguez va a participar ahora y nos va a hablar sobre, dando una pincelada sobre nuestras soluciones, sobre las características principales de las soluciones, ya más concretamente, que Gemalto ofrece. ¿Es así, Julio? Sí, eso es. Gracias, Julio. Buenos días a todos de nuevo. Y, bueno, vamos a ver, a centrarnos un poco más en detalle sobre los diferentes tipos de soluciones que integra nuestro catálogo dentro de las soluciones Enterprise, dentro de Sentinel. Como veis aquí, faltaría la solución Sentinel LK, que la mayor parte de vosotros estáis acostumbrados a ver o a hablar o a trabajar con ella y vamos a centrarnos, como es así, ha sido así desde la presentación de mi compañero, en la solución Enterprise, es decir, licenciamiento por software en la nube, con todos estos sistemas y peculiaridades que hemos visto a lo largo de la presentación. Y dentro de los componentes de la solución Sentinel Enterprise tenemos Sentinel EMS, que es dentro del ecosistema que luego veremos en la siguiente slide, es un poco la piedra angular de todo el sistema. Dentro de Sentinel EMS o Sentinel EMS se encargaría tanto del licenciamiento como del apoyo a la descarga del software y también a la integración en back-office y CRM o ERPs existentes. Después tenemos la solución Sentinel App, que recientemente hemos tenido una sesión técnica que podemos compartir. En el caso de que estéis interesados, si no asistís a ella, podemos compartiros el link para que podáis seguirla. Y como fue la demostración, básicamente es un servicio que apoya y controla la entrega de actualizaciones de software directamente al cliente final. También como herramienta adicional de marketing o de inteligencia artificial, también permite la notificación al instante de diferente información acerca de las actividades de la empresa, de nuevos eventos, de nuevas características del software, etcétera. Todo ello brindando una comunicación, así decirlo, especial entre el cliente y el desarrollador para informar a este de todas las tareas o nuevas informaciones que queramos ofrecerle al cliente. Es decir, tener un link un poco más común a lo que estamos acostumbrados a entregarle el software y a no ser que contactemos con él, no hay ningún otro canal de comunicación. Sentinel App se dedica principalmente a esa tarea de apoyar esas actualizaciones y también otorgar esa comunicación. Por último, en la última parte tenemos Sentinel ERMS y Sentinel Fit. Sentinel ERMS es, como si dijéramos, el core o la integración de la licencia dentro del software, es decir, la validación de esa licencia y de esos términos en la aplicación y en el cliente final directamente contra esa licencia que hemos generado anteriormente, desde Sentinel ERMS o directamente desde Sentinel ERMS. Y Sentinel Fit es un poco similar a Sentinel ERMS, pero dedicado básicamente o centrado básicamente en entornos donde el hardware tiene muy pocos recursos. Es decir, tenemos mercados embedded, tenemos muy pocos requerimientos en cuanto a memoria, disco duro, procesador, etc. Pues Sentinel Fit se integra dentro de todos esos escenarios con un bajo nivel de huella digital pudiendo ofrecer ese nivel de licenciamiento óptimo para esos entornos un poco más complicados, entre comillas. Como vemos, como decíamos ahora, el ecosistema en esta slide, que muchos de vosotros ya estaréis acostumbrados a ver, se refleja muy bien lo que hemos hablado anteriormente. Todos esos sistemas y servicios y soluciones que hemos visto en la anterior slide, cómo en cada nivel se integran dentro del ciclo de vida del producto. Es decir, principalmente, no sé si veis el cursor, tenemos Sentinel ERMS como piedra angular ofreciendo tanto licenciamiento en la nube, pudiendo ser también alojado, lógicamente, externalizado en la nube también. El generador de licencias RMS, que es, como veíamos anteriormente, el que se integra dentro del core de la aplicación para validar esa licencia. Y también Sentinel ERMS, como comentábamos, se puede integrar fácilmente con sistemas caseros o creados propios o de terceras partes. Es decir, si ya tenemos heredados otros sistemas de generación de licencias o sistemas propios, Sentinel ERMS se puede acoplar. Es decir, no tenemos que modificar todo nuestro día a día para integrar Sentinel ERMS, sino que nuestra solución Sentinel ERMS se integra dentro de ese escenario ya presente al que estamos acostumbrados a trabajar día a día. En la parte izquierda tenemos los portales de la customización que hablaba Julio anteriormente. Es decir, tenemos portales de cliente y de canal de distribución que, por defecto, ofrecen una serie de características, pero también ofrece la posibilidad de integrarse o de customizarse en base a los clientes o los canales que tengamos, pudiendo, en este último caso del canal, otorgarles diferentes roles o diferentes accesos para que ellos puedan gestionarse sus propias licencias, generar sus propios clientes, generar sus propios reports, integrar algo tan simple como el logo de la empresa dentro de ese portal o links directos a otras terceras herramientas, etc. Todo ese grado de customización es posible con estos portales ofrecidos también por Sentinel ERMS. En la parte superior, en el nivel superior, tenemos lo que veíamos anteriormente, la integración de ese back office o de ese sistema de licenciamiento e incluso de facturación también vemos ahí para automatizar todos los procesos. Es decir, si nosotros generamos una orden o un pedido en nuestro sistema habitual, que todo ello vaya automatizado, sea notificado al cliente mediante un email, el email llega al cliente, el cliente lo puede abrir, activar su software automáticamente y hacerlo de una forma intuitiva y sin dedicar recursos de personal o incluso evitar errores humanos. Y por otra parte, en la parte derecha del nivel superior tenemos Sentinel App, ese servicio que puede ser integrado dentro de Sentinel EMS o incluso también con Sentinel LDK. En la presentación de Sentinel App lo veíamos. No tiene por qué estar integrado dentro de Sentinel EMS o de Sentinel LDK, sino que Sentinel App puede integrarse como un servicio por sí solo dentro de cualquier sistema o software. Finalmente, como en la parte inferior, vemos como todo eso que tenemos en la parte media y superior se puede aplicar a cualquier entorno. Es decir, aplicaciones software, aplicaciones cliente-servidor, también on-premise o locales, dispositivos inteligentes, mercados embebidos como veíamos Sentinel Fit, aplicaciones o dispositivos móviles e incluso aplicaciones cloud, tanto en premise como en puro cloud, todo a través de la web. Todo ello forma parte del ciclo de vida de un producto, de un software dentro de una misma compañía. Un poco Sentinel EMS. A lo largo del tiempo hemos ido incorporando nuevas características, nuevos elementos, mejorando todos los procesos, todas las funcionalidades, pero siempre sobre una misma base. Entonces, en este cambio de versión, lo que se ha pretendido es eso, dar un nuevo enfoque o hacerlo un poco más atractivo a lo que es el desarrollador del software. Siempre se ha intentado mejorar la experiencia del cliente, el licenciamiento, hacer un poco más fácil el trato con el cliente final, pero de cara a la gestión siempre se ha trabajado sobre la misma base, sobre el mismo EMS. Entonces, en este cambio, se ha pretendido eso, darle un nuevo look a Sentinel EMS, pudiendo customizar cada una de las columnas, cada uno de los campos, pudiendo remover o eliminar alguna columna, ordenando en base a nuestras necesidades, etc. También, todo ello ha llevado a que el coste de operaciones en cuanto a procesos, ventanas, clics de ratón, en definitiva, se vean reducidos incluso en alguna tarea hasta un 38% menos, como vemos en el segundo punto. También los motores de búsqueda se han personalizado, se han mejorado para poder buscar cualquier entitlement o cualquier producto, cualquier cliente, por cualquiera de sus datos, bien sea por el email, por el nombre del cliente, nombre del producto, etc. El motor de búsqueda se ha rediseñado, pudiendo acceder a cualquier entitlement de forma más intuitiva sin tener que gestionar o personalizar esa búsqueda. También en cada una de las secciones se ha intentado facilitar esa tarea para nuevos usuarios que acceden al sistema por primera vez dentro de la corporación, pues hacerles más fácil esa curva de aprendizaje durante los primeros días o en los primeros meses trabajando con la solución. Entonces, en cada una de las secciones se pretende ofrecer esa ayuda. En el caso de que no sepamos exactamente qué significa ese proceso en el que nos encontramos, darle esa guía o esa ayuda mediante algún consejo o algún tutorial mediante un pop-up se puede ofrecer esa ayuda y el usuario ya sabe en qué momento se encuentra, qué es lo que tiene que hacer y qué proceso es el que va a realizar de forma intuitiva sin llegar a hacer algo que luego tiene que volver hacia atrás para cancelarlo o eliminar ese input que ha creado dentro del sistema. También algo bastante demandado por los clientes desde hace tiempo es la posibilidad de, en el caso de que tengamos diferentes empresas esas o diferentes instancias de Sentinel e MS en definitiva, la posibilidad de mover algún dato, bien sea a nivel de producto, de cliente, de entitlement, de una instancia, es decir, de una base de datos a otra sin tener que mover todo o tener que invertir en hacer scripts, en ver relaciones de tablas, etc. sino que de forma fácil se pueden exportar esos datos sin ningún problema y de forma intuitiva. También lo que se ha pretendido ya por último dentro de las nuevas características o de las principales, aunque hay más, es la curva de aprendizaje o la integración de esa posibilidad de integración en un back office, en un CRM o RP existente, esos web services la ayuda a construir o a integrar esas llamadas a servicios web de forma más fácil y automatizada desde ese visor de web service que podemos hacer de forma online, ejecutar cualquier llamada al servicio web en concreto y ver el resultado que nos ofrece. Un poco también lo que vamos a ver posteriormente en Sentinel-RMS es una especie los que estéis vuelvo a citar a LDK los que estéis acostumbrados a trabajar con LDK es algo así como el toolbox de LDK llevado a los servicios web en este caso de Sentinel-MS y ahora lo veremos también para RMS. Dentro de RMS recordar que RMS es el API que se integra dentro del code de la aplicación, del código fuente de la aplicación para hacer ese check-san o esa validación de licencia. Dentro de Sentinel-RMS tenemos tres o podríamos denominar tres tipos de licencia aunque cada uno de ellos con sus particularidades y sus características pero tenemos esas tres diferenciaciones on-premise que sería la licencia que estamos acostumbrados a ofrecer a nuestros clientes es decir se conecta una vez a la instancia cloud para activar esa licencia y posteriormente no vuelve a haber esa conexión para realizar ninguna validación extra sino que por defecto se conecta una vez se activa la licencia y no vuelve a haber ese tipo de conexión. Segunda tipo de licencia sería la lease mode que sería una licencia prestada por así decirlo por así realizar la traducción de lease mode es decir la licencia permanece en la nube por defecto y es el cliente el que solicita el uso de esa licencia es decir la coge de la nube la hace local lógicamente la verifica hace uso de ella localmente es decir no tiene por qué volver a haber conexión y lo que sí es necesario es una revalidación o una vuelta a la conexión para validar esa licencia volverla a dejar o incluso ampliar el uso de esa licencia es decir se establece un uso por defecto y en el caso de que necesitemos utilizarla más allá de esa definición de tiempo tendremos que volver a conectarnos y ampliar ese tiempo en el caso de que el desarrollador o la empresa que otorga esa licencia habilite a esa licencia a extender ese uso de la misma la ventaja respecto a la on-premise es que soporta o integra el reporte o los datos de uso son manejados para tareas por ejemplo de facturación o simplemente inteligencia de negocio para ver cómo se está utilizando nuestro software cuántas veces se ha utilizado alguna de las características en qué determinado momento de la aplicación etcétera todo eso nos ofrece una herramienta ya vuelvo a repetir tanto para facturar en base al uso que se está haciendo en la licencia o bien para nuestros propios propósitos a la hora de saber cómo está funcionando nuestro software lógicamente al tener ese componente cloud todas las renovaciones y actualizaciones son hechas por el ISV sin necesidad de que el cliente tenga que interactuar con la licencia y ya cerrando un poco el ciclo de esos tres tipos de licencia tenemos las conectadas es decir 100% esa licencia tiene que estar siempre contrastada contra la solución cloud contra Sentinel cloud entonces la aplicación lógicamente puede estar en premis o bien estar ubicada dentro de en la web una aplicación web y siempre tiene que estar conectada de alguna forma validando las características la licencia la aplicación el usuario depende cómo haya sido definida esa licencia pero en definitiva siempre tiene que estar tiene que existir ese componente cloud o de conexión para validar la licencia a todo momento lógicamente los datos de uso también son manejados o logueados casi de forma en directo por así decirlo casi de forma directa podemos ver cómo se está utilizando la aplicación ya que esa aplicación está conectada 100% desde el inicio de licenciamiento hasta el final una vez visto o recopilado esos tres tipos de licenciamiento que Sentinel RMS ofrece tenemos las nuevas características que ofrece Sentinel RMS es así que ofrece lo que veíamos un poco antes en el último punto de EMS en cuanto a la facilidad de integración y de visualización de los servicios web lo que se ha intentado es en esta versión de RMS 9.5 siempre van sincronizadas EMS y RMS ha sido también mejorar la experiencia del ISV en este caso del desarrollador entonces lo que se ha intentado es integrar o llevar a cabo ese toolbox que veíamos o que citábamos anteriormente el EDK dentro de RMS entonces en cualquier momento el desarrollador o el ingeniero tiene la posibilidad de ver las diferentes funcionalidades tanto para RMS como para Cloud ver cómo se integran la sintaxis de la función aplicarla o ejecutarla ver el resultado copiar código y llevarlo directamente a su código fuente sin tener que desarrollar nada previamente o hacer ninguna ingeniería para ver todo el tema del API es decir la curva de aprendizaje con RMS que era un poco el caballo de batalla que se tenía respecto al EDK que era un poco más complejo o costaba de más más pasos lo que se quiere hacer es un poco eso llevar a esa facilidad de uso de LDK dentro de Sentinel RMS vale vemos los casos de estudio Julio hemos cubierto ya varios aspectos como veis hemos hablado sobre la empresa hemos hablado sobre nuestra empresa Gemalto hemos hablado sobre mejores prácticas tendencias en el mercado Julio nos ha dado una visión de estos productos empresariales para licenciamiento de software MS como gestor de licencias Sentinel Fit para dispositivos que requieren un licenciamiento muy flexible y que consuma pocos recursos RMS como solución general para empresas corporativas y ahora vamos a explicaros un par de casos muy sencillos y muy rápidamente simplemente para que veáis toda esta teoría como se implementa prácticamente entonces vamos a hablar de dos empresas que probablemente conocéis una es Asabloy es un ejemplo muy interesante de transformación digital de como un producto tan sencillo como y tradicional como una cerradura se ha convertido realmente en una aplicación de software en cierto sentido aquí veis que Asabloy es el líder mundial en este tipo de cerraduras inteligentes y utiliza nuestra solución y este es un caso de uso por ejemplo que es habitual también sobre todo en empresas industriales que crecen a través de la adquisición y que a través de múltiples adquisiciones han incorporado empresas que tenían distintos sistemas de licenciamiento entonces llega un momento en que la empresa crece ha incorporado a distintas empresas cosas que es bastante habitual en el sector generalmente en entornos industriales y se encuentran con distintos sistemas de licencias una de las características de EMS que ha comentado Julio anteriormente además de integrarse con back office etcétera es que es muy potente y permite lo veremos también después en otro caso pero en este caso permite consolidar o utilizar distintos sistemas de licencias es decir con EMS no solo podéis utilizar LDK que muchos de vosotros utilizáis ORMS que son los sistemas de seguridad digamos que gestiona pero podéis usar otros sistemas múltiples sistemas de licenciamiento de otras empresas que habéis generado vosotros a lo largo del tiempo internamente en vuestra propia empresa también pueden ser pueden ser gestionados a través de EMS como por ejemplo lo está haciendo ahora Asabloi es una empresa pues muy grande de casi 6.000 millones de euros ¿no? bien no quería entrar en más detalles era simplemente un ejemplo de un caso de uso en este caso Asabloi y ahora veremos otro de una empresa que todos también conocéis que es Ericsson ¿no? y es un caso de uso distinto ¿no? a ver si podemos pasar a la siguiente aquí está vale Ericsson pues es un caso de uso que ya comentamos antes que es un modelo de precios basado en el uso un modelo de precios basado en el uso para una empresa que tiene que gestionar un gran volumen de datos y todo esto un gran volumen de datos como podéis comprender una empresa de este nivel de telecomunicaciones utiliza nuestra solución EMS y Sentinel Cloud para gestionar un seguimiento exhaustivo del consumo de software que realizan sus clientes y ser capaz de facturar al cliente de forma personalizada por el uso que hace de nuestra aplicación yo creo que aquí la idea fundamental es tener en cuenta que ofrecemos una solución que es escalable una solución que es segura redundante se integra con el back office y tiene la capacidad de generar un volumen de datos importante por lo tanto no tenéis por qué tener pensar que hay un límite a lo que nosotros podemos ofrecer con nuestra solución EMS o Sentinel Cloud sino que podemos tener clientes muy pequeños como los tenemos en España que es desde luego un país de pymes pero también empresas muy grandes como existen en España también y también obviamente clientes nuestros fuera de España en el extranjero y bueno con esto yo creo que hemos terminado esta parte y ahora Julio Domínguez nos va a dar una visión un poco más práctica nos va a hacer un ejemplo práctico de cómo se implementaría una de nuestras soluciones ok gracias Julio vale voy vamos a ir un poco rápido tampoco os queremos ocupar mucho tiempo que sabemos que todos tenemos cosas llamadas y tareas pendientes vamos a hacer una demostración rápida a través de una aplicación on premise que se denomina en control que es la que vemos en la parte derecha conjuntamente con Sentinel EMS un poco lo que hemos visto esa aplicación in control es una es un gestión se basa en la gestión de la temperatura y cámaras de seguridad y de control de edificios y controla esos dos aspectos dentro de empresas entonces esta aplicación in control va a estar conectada en modo conectado de esos tres tipos de licencia que veamos sería la tercera de ellas es decir siempre va a estar conectada con el sistema en la nube con Sentinel Cloud y lo que vamos a hacer es activar esa licencia trabajar un poco con la aplicación y ver los datos de uso y cómo se automatiza dentro de ese uso que vamos a hacer dentro de in control vamos a adquirir algún módulo nuevo vamos a adquirir también un módulo de trial de seguridad y vamos a ver cómo todo eso se automatiza dentro de Sentinel EMS pasamos a la gestión de la licencia lo que vamos a ver ahora lo que estamos viendo antes de pasar a la demo en cuestión es mostraros un poco cómo ha cambiado Sentinel EMS 5.0 el look respecto a las anteriores versiones es decir la demo que vamos a ver trabaja con la versión anterior de Sentinel EMS porque aún no está automatizada dentro de la nueva versión es algo muy reciente y todavía no ha sido integrado entonces quería mostraros para que vierais cómo ha cambiado ese look y vemos posteriormente la demostración cómo era anteriormente este es EMS anteriormente y vamos ya directamente a trabajar con la aplicación lo primero que vamos a hacer es ir a entitlements y vamos a crear ese entitlement para nuestro cliente entonces el cliente lo que lo que recibirá será una notificación mediante email indicándole que una licencia ha sido creada para él y un número de referencia un entitlement ID entonces a través de ese entitlement ID y en la aplicación lo que va a crear va a ser la activación de ese producto de forma online y siempre conectado como veíamos introducimos primeramente el email ya veis que al introducir el email ya se integra lo que es el nombre de la empresa añadimos ese producto vamos a buscar por incontrol el nombre del producto y vemos o añadimos el incontrol 1.0 como veíamos o como indicábamos anteriormente el 1.0 settemperature 1 únicamente gestiona un único edificio entonces posteriormente vamos a ver luego en el entorno de la aplicación como automatizaremos para la gestión de nuevos productos que sería el incontrol plus que veíamos anteriormente en la lista de productos el producto en este caso settemperature 1 la feature ha sido definida para que pueda trabajar en modo conectado o en stand alone como veíamos on pre-mise en esos tres tipos de licencia la primera que sería en stand alone o siempre conectado que sería la tercera y la que vamos a ver en esta aplicación la aplicación no la hemos comentado pero es posible que trabaje o puede trabajar tanto en modo conectado como en pre-mise es decir nosotros entregamos la aplicación por igual a todos los clientes y luego a nivel de licenciamiento definimos o decidimos cómo el cliente va a poder acceder a esa aplicación volviendo otra vez al entitlement aplico esos cambios con ese producto añadido en comfort 1.0 y no tengo que realizar ninguna configuración más guardamos este entitlement y lo producimos a través del botón commit entonces como el entitlement ya tiene los datos del cliente normalmente ya debería de haber recibido la notificación como cliente estoy en la bandeja entrada de mi mail accedo a ese email que acabo de recibir y veo los detalles del entitlement es decir compañía 1 mis datos mi mail y la lista de productos que he adquirido es temperatura 1.0 el modelo de licencia siempre conectado y los atributos de licencia cuando se inicia la licencia y cuando finalizará no tengo ningún otro dato más sino también aparecería reflejado lógicamente toda esta notificación puede ser customizada en base a mis requerimientos a nivel de empresa con el logo con algún link más a alguna documentación o incluso lo que veíamos anteriormente la descarga del propio software dentro de esta notificación también se podría integrar de forma automatizada el link para que el cliente descargara ese software y lo pudiera instalar antes de activar la licencia vale entonces ya tengo mi entitlement ID el que me va a requerir desde la aplicación InControl para gestionar esa licencia vale le doy un nombre y una dirección ficticia le doy a continuar y ahora sí que me va a solicitar ese entitlement ID que he recibido mediante esa notificación de email le indico ese entitlement ID entonces ya se está conectado con Sentinel EMS está validando el entitlement ID y lo que devuelve es el OK para empezar a iniciar la aplicación con la licencia si vuelvo a la lista de entitlements ya veo que la licencia ya ha sido usada o activada posteriormente ahora cuando hagamos uso de la aplicación podemos ver los datos de uso y también cuando adquiera ese otro módulo adicional en Comfort Plus cómo se va a ver reflejado en la lista de productos disponibles en el entitlement por ejemplo si quisiera facturar en base a esas facturas que ha adquirido el cliente pues ya podría hacer esa facturación a ese cliente en base a las características o bien si quisiera hacerlo en base al uso también podría acceder al uso que está haciendo de la aplicación y facturarle en base a ese uso o ampliarle alguno de los datos por ejemplo si ha expirado la licencia ampliarle la licencia x meses más por ejemplo volviendo a la aplicación vemos que es bastante intuitiva no tiene mucho desarrollo o mucha técnica es la temperatura los días de la semana y los intervalos horarios en los cuales queremos fijar esa temperatura por ejemplo cuando hay más empleados en las horas de sol o cuando dejan de trabajar por ejemplo podemos fijar esa temperatura podemos fijarlo vamos a hacer algún uso de la aplicación para verlo posteriormente podemos desactivarlo desactivarlo etcétera lógicamente al cliente también le puedo mostrar su uso para que él vaya viendo cómo está utilizando la aplicación de qué forma y darle un poco más de experiencia de usuario dentro de nuestro entorno todo lo que vamos a hacer ahora rápidamente va a ser actualizar al módulo 2 vamos a suponer que hemos probado con un edificio durante un tiempo y que nos interesa ampliarlo a un nuevo edificio que tenemos o que ya teníamos pero queremos incluirle esta guía de temperatura porque vemos que en el edificio 1 está funcionando por ejemplo entonces accedo a actualizar al módulo superior al Inconfort Plus para la gestión de dos edificios como decíamos confirmo el update aquí lógicamente podríamos integrar una pasarela de pago o una autenticación para cualquier medio etcétera y vemos que el Building 2 ya está activado antes estaba deshabilitado y ya lo tenemos activado entonces ya podemos trabajar con ese segundo edificio volvemos de nuevo a Sentinel MS y si recordáis únicamente teníamos Inconfort 1.0 si actualizo la instancia de Sentinel MS aquí ya debería de aparecer Inconfort Plus dentro de mi pedido de mi entitlement asignado a este cliente compañía 1 con mi email asignado vamos a ver si refresca y ya debería de aparecer ese Inconfort Plus añadido a mi entitlement efectivamente ya vemos el Inconfort Plus añadido de forma automática sin que nosotros hayamos intervenido en ese añadido de producto dentro de mi entitlement vale vamos a hacer algún uso adicional y vemos también como a nivel de uso ya tengo dos edificios dentro de ese uso como veis la aplicación no tiene mayor misterio y vemos que hemos al adquirir el segundo módulo vemos también que tenemos disponible como versión trial el módulo de seguridad los clientes que estén ya trabajando con nuestra gestión de temperatura pueden hacer uso o pueden probar nuestro módulo de seguridad de cámaras de seguridad entonces este producto lo hemos definido como trial volvemos a acceder a adquirir este trial como vemos aquí nos dice que está disponible para 30 días si lo queremos activar le decimos que lo active y veremos ahora efectivamente ya tenemos en el módulo de seguridad activado dentro de nuestro panel de control de aplicaciones vemos lo mismo también que es los días de la semana encendido apagado de las cámaras y como queremos gestionarlo a a lo largo de la semana vale volvemos a Sentine LMS volvemos a refrescar y tendríamos que ver ya reflejado también el módulo de seguridad como se ha integrado dentro de ese entitlement vale y ya vemos como el módulo de seguridad ya está integrado de forma automática por el usuario y desde la propia aplicación nosotros ya estamos viendo reflejado cómo eso se ha automatizado sin que nosotros hayamos hecho nada desde la gestión o desde el sistema entonces los datos de uso ya pueden ser visualizados por ejemplo de cualquiera de las características y podríamos facturarle en base a ese uso que estamos haciendo de la aplicación por ejemplo lógicamente también podríamos ver si accedemos a cada detalle de la aplicación podríamos modificar o deshabilitar alguna de estas de estas características es decir si vemos que el módulo de seguridad no lo quiere o no lo quiere ver reflejado en su panel de control podemos acceder aquí y deshabilitarlo en cualquier momento vale para que ese módulo de seguridad vuelva a estar deshabilitado nosotros aprovechamos ese modo de conexión de la licencia para en cualquier momento interactuar con la licencia y con el cliente para añadirle cosas quitarle cosas etcétera es una de las ventajas de las licencias siempre conectadas ese nexo de unión entre la aplicación y el cliente de forma casi permanente vale pues en principio nada más podremos lógicamente ver más en detalle todo el sistema Sentinel MS ver las nuevas características de la versión 5.0 que quizás más adelante realicemos una nueva sesión para verlo más en detalle y prácticamente vamos a pasar ya a algunas preguntas que tenemos no sé si Julio ha podido ir recopilando alguna de ellas mientras la demo vemos que tenemos varias sí hay un par de preguntas tenemos tiempo por un par de preguntas y después obviamente donde tenéis nuestros datos podéis contactar con nosotros si hablamos más en detalle sobre alguna cuestión que os pueda preocupar o interesar específicamente cada uno sí tenéis ahí el tabulador de preguntas tanto desde el chat como desde esa sección podéis realizarnos cualquier pregunta ya tenemos alguna de vosotros pero si tenéis alguna bien a través de ese chat o posteriormente podéis hacernos llegar cualquiera de ellos bien una pregunta es somos una empresa que hace un hardware de microcontroladores ¿puede Gemalta ayudarnos a monetizar nuestro producto y cómo? lo pregunta Joan vale bueno yo creo que aquí Julio la idea sería combinar digamos Sentinel Fit entiendo que es la solución de licenciamiento para entornos que requieren pocos recursos y que es una solución independiente de la CPU del sistema operativo etcétera para controlar el licenciamiento a nivel del microcontrolador y que hable con nuestro sistema de licenciamiento de MS como hemos hablado a lo largo de la presentación si entiendo que la pregunta va un poco dirigida al mercado o a los escenarios embedded donde como veíamos también en la definición de Sentinel Fit los requerimientos o los recursos a nivel de hardware son más reducidos y Sentinel Fit se puede acoplar con bajos requerimientos a licenciar en ese tipo de entornos también puede ser que esos microcontroladores sean gestionados por un software que sea gestionado desde otra máquina en ambos escenarios se podría tanto con Sentinel Fit como con Sentinel RMS gestionar tanto el software que gestiona esos microcontroladores como los propios microcontroladores en sí es decir la respuesta sería que sí en cualquiera de estos dos escenarios Gracias tenemos otra más ya la última porque ya estamos muy limitados en el tiempo dice mi empresa está migrando aplicaciones locales a la nube Gemalto ofrece servicios de pasarela de pago y automatización vale es una pregunta complicada supongo que la idea sería en principio nuestras soluciones están basadas o enfocadas al licenciamiento y protección del software o de las máquinas que son gestionadas a través de un software pero adicionalmente como veíamos en la demo cuando adquiría el módulo superior o el Comfort Plus lo comentaba que en ese mismo proceso se podía integrar cualquier pasarela de pago o cualquier método de verificación del cliente o de algún tipo de comprobación o de checking la respuesta es que por defecto nosotros no integramos esas pasarelas de pago pero que adicionalmente nosotros disponemos de un servicio de customización de professional service que pueden ayudar en cualquiera de las tareas de todo ese ciclo de vida del producto que veíamos en diferentes niveles en cualquiera de esos puntos nuestro departamento de professional service puede integrar cualquiera de las necesidades que podáis tener tanto pasarelas de pago como gestión de identificación a través de cuentas de google por ejemplo o de de login con con otros entornos cualquiera de esos requerimientos puede ser gestionado por nosotros sin ningún problema lo podemos lo podríamos hacer por defecto no pero si se podría considerar quería puntualizar un elemento aquí un tema interesante porque es algo que nos preguntan muchas veces hay clientes que pasan su software a la nube pero hay clientes que no y sin embargo quieren habilitar todas aquellas funcionalidades y mejores prácticas de la que hemos comentado hoy por ejemplo tener una visión del uso de la aplicación facturar por uso pero con la aplicación localmente instalada no en la nube nosotros soportamos ese tipo de escenario es decir si tenéis una aplicación local pero queréis llevar un control exhaustivo del uso de forma que podéis diseñar nuevos productos podéis saber lo que el cliente consume en cada momento o podéis implementar un modelo de pago por uso en una aplicación local como si fuese una aplicación en la nube tenemos una solución que soporta a ese escenario también que sería fundamentalmente lo que Julio ha presentado hoy sería Sentinel Cloud que sería un sistema de licenciamiento online que lo que haría es llevar un control del consumo del funcionamiento de la aplicación en entornos locales simplemente a grandes rasgos sería ese otro escenario para aquellos clientes que quieren pasar a la nube pero por la funcionalidad pero no quieren tener una aplicación en la nube pues pueden tener una aplicación localmente y darle una especie de funcionalidad similar a la de una aplicación cloud y yo creo que con esto ya hemos llegado un poco a no hay ninguna pregunta más a ver déjame comprobar creo que no hemos llegado ya tal vez al fin de la transmisión de hoy ¿verdad Julio? ¿ha quedado alguna cosa más por tu parte que quieras añadir tal vez? no, en principio lo que os comentamos tendremos más comunicaciones os haremos llegar el link con el resumen de la presentación y la grabación de esta misma y también si tenéis cualquier otra consulta os contactaremos para ver que tal ha ido todo incluso os podemos hacer llegar ese otro webinar que tuvimos de Sentinel App para que veáis cómo funciona y cómo se integra con nuestras soluciones o con cualquier otra sin ningún problema y cualquier cosa estamos en contacto nos podéis hacer llegar cualquier consulta muchas gracias muchas gracias Julio a todos por vuestra asistencia hoy pues entonces sin más vamos a concluir la sesión de hoy y esperamos ver esperamos veros en una próxima sesión próximamente un saludo a todos y buenas tardes y gracias gracias un saludo gracias gracias